No únicamente nuestra fiesta Belén-Cuna del Poncho, sino también todo lo que va a ser la temporada invernal en la ciudad de Belén, que conjuntamente el municipio con otros municipios del norte del departamento, podemos ofrecer a toda la ciudadanía de la capital, del interior y de otras provincias esta propuesta, que no es competible a la fiesta nacional e internacional del Poncho, sino por el contrario, queremos ser un complemento de la fiesta. Así que gracias a Dios hasta ahora está teniendo una muy buena repercusión, tenemos muchas expectativas. Todas las reservas de Belén están ya hechas para el mes de julio, va a haber una importante afluencia de turismo, así que ya los queremos invitar a todos que se vayan. Tenemos varias propuestas que van desde lo cultural, artístico, también deportivo y eventos como el Belén Fashion Beach, donde se van a reunir toda la cámara de peluqueros de la provincia en una competencia, donde seguramente van a ser capacitados y por ende presentados al público. También tenemos la tradicional fiesta de noche de playa que pasa al invierno ahora, con un nuevo formato de festival, han dado a conocer su cartelera, muy importante, y bueno, nuestras fiestas, pero lo importante es que nuestros artesanos y toda la gente de Belén están preparadas para recibirlos de la mejor manera.